¡Suscríbete al canal! ¡Una vez más! Te necesito a mi lado Por más que yo lo intente, sé que solo yo no puedo Te necesito que estés cerca Que estés conmigo, que sin ti solo me muero Aunque lleguen las estrellas De nada sirve sin ti ¿Cómo seguiré soñando? Si tú no estás junto a mí Desde que llegaste a mi vida, todo tú cambiaste Me transformaste Y ahora no puedo estar sin ti No, 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 no De ti nace un sentimiento Que no puedo explicar Cada día yo lo siento Me encontraste, luego me abrazaste Con solo tu mirada Tú me enamoraste Y ahora mira Como ando, mira Estoy solo y vacío buscando la salida Y si tan solo Tú regresarías Seguro todo cambiaría Es que tu presencia Es lo único que yo ené Nada me falta cuando tú estás conmigo Tu presencia es todo lo que yo deseo Y siempre es la razón por la cual yo te vivo Tu presencia es lo único que yo ené Nada me falta cuando tú estás conmigo Tu presencia es todo lo que yo deseo Y siempre la razón por la cual yo te vivo Te necesito como agua en un deserto, más que a mi vida, más que este mismo aliento Pues la verdad es que yo escogí de ti alejarme, no sé cómo pude sin ti imaginarme Estar contigo es lo que quiero, 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 porque vivir sin ti no puedo, puedo, puedo Yo he buscado y no hay nada mejor, solo tú puedes darle a mi vida valor Te necesito a mi lado Te necesito que estés cerca Te necesito a mi lado Por más que yo lo intente, sé que solo yo lo puedo Te necesito que estés cerca Que estés conmigo, que sin ti solo me muero Te maré por casa Te maré por casa Estaré buscándote Hasta que te encuentre Yo no me cansaré Solo quiero verte Escucharte Aprender a amarte Toda mi vida yo quiero darte Estaré buscándote Hasta que te encuentre Yo no me cansaré Solo quiero verte Escucharte Aprender a amarte Toda mi vida yo quiero darte Estaré buscándote Te necesito a mi lado Por más que yo lo intente, sé que solo yo lo puedo Te necesito que estés cerca Que estés conmigo, que sin ti solo me muero Te necesito a mi lado Por más que yo lo intente, sé que solo yo lo puedo Te necesito que estés cerca Hay muchos que están buscando un nuevo día, un nuevo despertar Para eso, amigo, acércate a Dios y nos alejes más ¡Es todo! Esto ha sido una producción de Invasión Musical Envasion Music ¡Suscríbete al canal!